Este año son temas referentes a procesos penales, a actualizar algunas cuestiones que se nos presentan a veces todos los días. En ese tema que a veces uno no conoce tanto que existe en la Iglesia, que es la justicia. La justicia que procura que cada fiel, cada cristiano, cada bautizado, pueda tener de parte de la sociedad que es la Iglesia, todos sus derechos y cumplir también todas sus obligaciones en este cuerpo social que también formamos. Así que al servicio del cumplimiento de esos derechos, al servicio de resguardar las obligaciones que cada uno tenemos en la Iglesia, es que se establecen estos estudios. Para que la gente conozca un poco, ¿cómo llega el derecho canónico a la gente o al que está privado de su libertad? Bueno, las cosas más elementales a veces tienen que ver con procesos matrimoniales, procesos a veces judiciales en lo que tiene que ver algunos de los deberes de los sacerdotes, de los obispos. Bueno, muchas cosas que hacen a nuestra vida cotidiana, ¿no es cierto? Y que a veces no nos damos cuenta, pero que están así como tuteladas por la Iglesia, no solo con un cuidado así genérico, sino también con los derechos, las obligaciones que cada uno de los fieles tenemos.